¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Granny. Bueno, espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchísimo like, se suscriban y compartan. Y hoy vamos a hacer algo especial, vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer una invocación, ya hace mucho que no las hago. A ver, primero vamos a molestar a la Granny. Ahí está. Bueno, voy a hacer una invocación y esta invocación va a estar súper genial. Voy a invocar a Amidoos. De Sonic. Así que espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchos likes, se suscriban y compartan. Y sí, así como lo escucharon, vamos a invocar a Amidoos. A ver, para hacer la invocación de Amidoos. Cuidado. Vámonos a mí. ¡Oh! ¡Ay, ahí viene por mí! ¡Oh! Cuidado. Vámonos a mí. Quitan las pinzas. Para hacer la invocación de Amidoos. Cuidado. Para hacer la invocación de Amidoos, necesito hacer una serie de pasos. Y los primeros es traerme las pinzas. Así. Qué bueno que ya las encontré luego, luego, porque luego está bien difícil encontrar todo. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Necesito... Necesito dejar esto también. Así. Necesito traerme el plug. Así, perfecto. Lo primerito, entonces, es llevarme todo esto hacia allá. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Cuidado. ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí rapidísimo! Tengo que traerme todo esto hacia acá. Y, 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 y... Debo de cortar los cables. A mí. ¿Cómo es? Ahí está el cable. Cable 1. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Me voy a meter otra vez aquí. Necesito tener cuidado. Porque si no, me va a tapar. A mí, a mí, no puedo dejar que Granny me atape. Vamos a tener cuidadito. Y debo de traerme el plug. Para que, para que Granny venga, a ver. Cuidado. No sé en dónde está la Granny. A mí. Vamos a arrojar esto hacia allá. Cuidado. Ay, no, no sé si fue buena idea. Vamos a ver. Vamos a ver. Rapidísimo. Cuidado. No sé si vengo o no. Me voy a encerrar. A mí. A mí, a mí. Necesito invocar a mi Rose. Pero necesito que la Granny venga para taparla. Ya viene, creo. Ya se escucha algo. A mí. Cuidado. Es que no sé hasta dónde venga. Úsame. Cuidado. Necesito taparla. Ahí está. Vamos a ver. O se quedó tapado. ¿Qué pasó? Ay, no sé. Aquí está también una parte de la escopeta. Vamos a cuidarnos. A mí, a mí, a mí, a mí. Vamos a poner el plug. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el plug. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, para invocar a mi Rose entonces necesito cortar los cables. También necesito cortar el cable de la entrada. Cuidado. Cuidado. Vamos a dejar las pinzas. Va a venir, ¿no? Oye, viene. Ahí viene. Ahí viene la Granny. Ahí está. Ya está aquí. Cuidado. Vamos a dejar las pinzas. Así me va a dejar de molestar un dato. Cuidado. 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 Tengo que estar. Ay. Así. Ay. Por poquito y me ve la Granny. Ay. Eso estuvo difícil. Vamos a esperar, gente. Ya. Cierrele. Cierrele. Estás atapada, Granny. Vámonos. Necesito llegar para arriba rapidísimo. Sí, miren. Miren, 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 miren. Lo bueno es que ahí está la gasolina. Ya. Corté estos cables. Son los que necesito cortar. A ver. La llave especial. No, 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 no. Necesito eso. Necesito más partes del carro. Y de la escopeta, miren, miren. Necesito así. Todo esto. Vamos a arrojar la parte de la escopeta. Así. Y la llave. La llave esta va para allá. El pedazo de carne. Miren, miren. No, esto no, no. Necesito el libro. Oh, sí. Para invocar a Lamy Rose necesito también llevar el libro. A ver, aquí está un pedazo del carro. Ah, sí. Necesito la llave también. Vámonos a mí. Rapidísimo. Vamos a poner esto para acá abajo rapidísimo. Así. Tengo que llevar el libro ya. Voy a hacer la invocación de la mamá deslendina. Deslendina para que ya quede esto. Así rapidísimo. Necesitamos hacer esto así de inmediato. A ver, a ver. Ah, no. Para acá no es la mamá deslendina. Para acá la de la araña. Me confundí. Oh, miren. Vamos a ver. Está bien todo esto. Está bien. Vamos a colocar. Ay, qué miedo con la mamá deslendina. Vean nada más. Está de miedo esto. A ver, miren, miren. Necesito rapidísimo también empezar a encontrar las demás partes de la escopeta. A ver, necesito ir a acá donde debe de estar Momo. Eh, digo, el peluchito de Slendina. No sé por qué sigo diciendo que es Momo. Oh, miren. A ver, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Necesito. Oh, aquí está otra parte de la escopeta. A ver, miren. A ver. Aquí está todo. Ya tengo las tres partes de la escopeta. Necesito ir rápido a hacerla. Ya con estas tres partes ya está todo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Rapidísimo. Necesito hacer la escopeta para dispararle a la Granny. Eh. Rapidísimo, rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. A ver, miren. Voy a llevarme todas estas partes. Así. De poquito en poquito. Para poder bajarlas. A ver, así. Así, así, así. Así, así, así. Oh, sí. A ver, miren. Eso ya se va a ir cayendo. Y ahí está. A ver, miren. Ahí está la parte de la escopeta. Esta parte del carro va para allá. Ya te es otra parte de la escopeta. A ver, miren. Necesito tener cuidado. Ahorita vamos a invocar a Meadows. Oh, sí, ya tengo la escopeta. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese aparato? Aquí está. Oh, ven, Dani. Ven. Vamos a escondernos. A mí. Me voy a esconder por aquí. Le voy a disparar. ¿Cuánto? Venga. A mí. Aquí está bien. A ver, vamos a dispararle. Ven, Dani. Granny, Granny, Granny. Ahí viene la Granny. Y. ¡Pum! Oh, le pude disparar. Así de fácil. Ven, men. Ya tengo. Ya le disparé a Granny. Ahora sí. Tengo que ir por la manivela. Voy a dejar la escopeta aquí afuera. La voy a dejar aquí por el cuadro. Ven, men. Voy a llevarme la manivela hacia allá. Para. Para ver qué sale. A ver, a ver, a ver. Es que para que salga mi Dose. También tengo que llevar el peluchito. Le tengo que llevar el peluchito a la nina. Pero es que así no puedo. Me falta el matillo. Tal vez esté aquí por fin. Me. La sandía. No, la sandía solo me da llaves. Ven, 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 ven. Así con cuidado. Vamos a hacer esto rapidísimo. Rápido, rápido. Cuidado. A mí. Ahí va. Aquí está el matillo. Muy bien. Este está, men, men. A mí, a mí, a mí, a mí. Necesito salir de aquí rapidísimo. Ya. Tengo que llevar. Tengo que llegar ya rapidísimo. Y tengo que llevarme peluche. No tengo tiempo que pede. A ver, men, men. Vamos, vamos. Necesito llevarme el matillo para allá. Y ahorita voy por el peluche. ¡Ay! Un poco me quedo tapado. Todo va bien. A mí, a mí, a mí. Ya llevando el matillo para acá. Puedo, puedo empezar a hacer algo así. Ya debería de aparecer a mi dos. Quítate, quítate, quítate. No necesito nada de esto. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Solo están los engranes. Ven. Bellísimo. Rápido. Ahí está. Ya lo puse. Ven, ven. Necesito ir por el peluche ya. Pero rapidísimo. Porque no me puedo tapar esta cochinada de la granny. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Tapito, tapito, tapito. Peluchito de Slendina. El peluchito de Slendina. El peluchito de Slendina. Corre, 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 corre. No es la mejor opción agarrar el peluchito. Esta de Slendina porque la granny se enoja. Pero ya no hay de otra. A mí, a mí, a mí, a mí. Rapidísimo. Ahora sí. Ya estoy listo para ver a mi dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Rapito, 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 rapito. Ahí está. Ya va a aparecer Slendina. Ahí va. Ahí apareció. A mí, a mí. Cuidado. Ahora sí. ¿Puedo bajar? Vámonos a mí. Rapidísimo. Tengo que llegar hacia acá. A mí, a mí, a mí, a mí. Acá debe de estar. A mí dos. A mí dos. Aparece, por favor. A mí dos. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Qué se escucha? ¡Oh! ¿Están viendo a mí dos? ¡Ay! ¿A dónde se fue? ¡Oh! Ya se fue. Ya no la pude tapar. ¡Ja, me ven bueno! Al menos sí vieron a mí dos. Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes. Suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Ja, mamé, men! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te sigas divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links. Y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!